Veamos si podemos usar todo lo que hemos aprendido acerca de diferenciación, concatividad, los puntos mínimos y máximos y los puntos de inflexión para poder graficar una función sin tener que usar una calculadora gráfica. Digamos que nuestra función f es igual a 3x a la cuarta potencia menos 4 por x al cubo más 2. Y por supuesto, ustedes siempre pueden graficar una función enfocándose en los puntos que no son de interés para poder tener una forma general de la función, sobre todo si nos enfocamos en las partes que podemos inferir de esta función usando nuestra caja de herramientas de derivadas. Lo primero que queremos hacer es encontrar los puntos críticos, aquí lo escribiré, nuestros puntos críticos y para que recordemos a qué se refiere esto de puntos críticos, se refiere a aquellos puntos en los que la derivada de f es 0, f' igual a 0 o no está definida, o esté indefinida. Esta función luce bastante diferenciable en todos sus términos, así que los puntos críticos que nos interesan, bueno, les puedo decir que definitivamente serán aquellos puntos en los que esta f' sea 0. Esta derivada f' estará definida durante todo el dominio, así que vamos a comenzar a escribir la derivada de esta función. La derivada de esto, f' es algo bastante directo, la derivada de 3 por x a la cuarta va a ser 3 por 4, 12, por x al cubo, recordamos que decrementamos la potencia en 1, multiplicamos la constante por el exponente y elevamos la variable al exponente menos 1 unidad, menos 3 por 4 vuelve a ser 12, por x, pero ahora es 3 menos 1, 2. Y la derivada de una constante es 0, recordemos que aquí no hay ningún cambio, es una constante, entonces por eso su derivada o su pendiente va a ser 0. Y ahora vamos a concentrarnos en los puntos críticos, recordemos que los puntos críticos es cuando todo esto es igual a 0 o está indefinido. Ahora puedo ver el dominio completo de los números enteros y me doy cuenta de que esto está definido en todas partes, podemos poner cualquier número y nunca nos va a dar una indefinición, siempre me va a dar un resultado, por lo que vamos a tener que encontrar en qué puntos esto es igual a 0. Así pues tenemos que encontrar para cuáles valores de x esta f' de x va a ser igual a 0. Ok, bueno esto lo escribí de extra, no es necesario que se escriba esto, lo voy a escribir en diferente color, 12x³ menos 12 por x al cuadrado es igual a 0. ¿Qué valores de x me dan esta igualdad? Bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Pues podemos factorizar el 12x, factorizamos 12x, esto lo sacamos, este término se vuelve x, perdón, tendríamos que quitar el 12x cuadrada, factorizamos 12x cuadrada y este término se convierte en x y este es menos 1. Y todo esto es igual a 0, simplemente lo que hicimos fue factorizar, sacar este término y si ustedes hacen la operación de multiplicar 12x cuadrada por x menos 1 les va a dar esta función. Y esto lo hice para facilitar poder encontrar el punto o el valor o valores de x para los cuales todo esto es igual a 0, pues así encontramos todas las x que pueden hacer que este valor de toda esta ecuación sea igual a 0 y para esto 1 o ambos de estos términos tienen que ser igual a 0. Así que tenemos 12x cuadrada igual a 0, por lo que la x por fuerza tendría que ser igual a 0, lo que haría que todo este término fuera igual a 0 y el otro valor que puede darnos esta ecuación igual a 0 es con x menos 1 igual a 0 cuando x es igual a 1. Estos son nuestros dos puntos críticos, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Y recuerden que esos son los puntos en donde nuestra primera derivada es igual a 0, donde la pendiente es 0. Podrían ser puntos máximos o puntos mínimos, podrían ser puntos de inflexión, podrían ser cualquier cosa. No podemos saber mucho de ellos en este momento, pero sí sabemos que son puntos de interés. Eso es lo único que podemos decir con certeza de esto, es que son puntos de interés. Pero vamos a continuar para tratar de comprender la concatividad y así poder tener un sentido de esta gráfica. Así que vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada la voy a hacer en otro colorcito. La segunda derivada de f de x, bueno es 12 por 3, 36 por x al cuadrado, menos 12 por 2, 24 por x. Ahora aquí hay un par de cosas que podemos hacer. Ya que tenemos esta segunda derivada, podemos responder la pregunta de si mi gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo, en cualquiera de esos puntos críticos. Recuerden que si es cóncava hacia arriba, o sea tendrá una forma de u, si es cóncava hacia abajo tendrá forma de una u invertida. Bueno, ahora vamos a evaluar estos puntos críticos en la función de nuestra segunda derivada. Así que la segunda derivada de f en 0 va a ser igual a qué? Bueno, 36 por 0 al cuadrado va a ser 0, menos 24 por 0, también va a ser 0, así que esto va a ser 0. Así que no es ni cóncava hacia arriba ni hacia abajo la función en este punto. Podría ser un punto de transición, igual podría no serlo, pero bueno, no estamos seguros todavía de qué se trata. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada de f cuando x es igual a 1, esto es 36 por 1 al cuadrado, 36 por 1, queda como 36, menos 24 por 1, queda 24, 36 menos 24, así que 36 menos 24, va a ser igual a 12. Y esto es un valor positivo, nuestra segunda derivada evaluada en 1 es positiva, por lo que significa que en nuestra primera derivada la pendiente se incrementa, el cambio es positivo, así que en este punto tenemos una pendiente cóncava hacia arriba, lo que me dice que esto probablemente sea un punto mínimo. Si la pendiente aquí es 0 y tenemos algo cóncavo en ese punto, lo que es bastante interesante. Y ahora vamos a buscar si tenemos algún otro punto potencial de inflexión. Ya sabemos que esto es un punto potencial de inflexión, vamos a resaltarlo en rojo, este es un punto potencial, pero no sabemos si realmente hay una transición en la función en ese punto, tendremos que experimentar un poquito más, pero veamos si hay algún otro punto de inflexión. Y para esto vamos a ver si esta segunda derivada se vuelve 0 en algún otro punto, 36x cuadrada menos 24 igual a 0. Ahora vamos a factorizar el 12x... 12x por 3x, 3 por 12 es 36 y x por x es x cuadrada, menos 2 y todo eso es igual a 0. Y vemos que estas dos expresiones son equivalentes, si hacemos las multiplicaciones aquí en la segunda expresión veremos que es igual a la de arriba. Y para que esta expresión se cumpla, esta parte de 12x tendría que ser igual a 0, en el punto en el que obviamente x tiene que ser igual a 0, o sea, en este punto, cuando x es igual a 0, todo esto vale 0. Y bueno, esto ya lo sabíamos desde antes. Y esta otra parte, también si esto es igual a 0 se cumpliría esta expresión. Vamos a resolverla, 3x menos 2 igual a 0, 3x es igual a 2 y x es igual a 2 tercios. Este es otro punto de interés, uno que no habíamos encontrado antes, y este podría ser un punto de inflexión, y digo que podría serlo, porque en la segunda derivada es definitivamente 0 en este punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver si esta segunda derivada es positiva o negativa en ambos lados de este punto. Y ya tenemos más o menos una idea de esto. Podemos hacer pruebas con un par de números. Ya sabemos que si tomamos un valor de x que es más grande que 2 tercios, vamos a hacer un poquito de espacio aquí, vamos a ver qué pasa cuando x es mayor que 2 tercios, mayor que 2 tercios, ¿Cuál va a ser el valor de f' de x? Perdón, la segunda derivada de f de x. Vamos a elegir un valor que esté bastante cercano, pues para darnos una idea. Así que permítanme reescribir la segunda derivada de f de x, es igual, y permítanme escribirla de esta otra manera, quizás es un poquito más fácil de trabajar con ella, que es igual a 12x por 3x menos 2. Cuando x es mayor que 2 tercios, este término de aquí va a ser positivo, eso es algo definitivo. Cualquier número positivo multiplicado por 12 va a dar otro número positivo, ¿Pero qué pasa con este otro término de aquí? 3 por 2 tercios menos 2 va a ser exactamente 0, pero cualquier cosa ligeramente mayor que esa, si yo tuviera 2.1 entre 3, esto va a ser una cantidad positiva. Cualquier valor de x mayor a 2 tercios, aquí me va a dar otro número positivo, y esto significa que cuando x es mayor que 2 tercios, la segunda derivada en ese valor va a ser positiva, la segunda derivada de x es mayor que 0. Y en nuestro dominio, siempre y cuando x sea mayor que 2 tercios, va a ser cóncavo hacia arriba. Y aquí lo vimos, que cuando x es igual a 1, la concavidad va a ser hacia arriba. Pero, ¿qué pasa cuando x es menor a 2 tercios? Bueno, ahora cuando x es menor, vamos a escribirlo más abajo, cuando x es menor que 2 tercios, vamos a reescribir la expresión, la segunda derivada de f , que es igual a 12x por 3x menos 2. Bueno, vemos que si tomamos un valor muy lejano a esto, vamos a tener un número negativo. Así que vamos a elegir un valor que esté muy, pero muy cerca de este 2 entre 3, que sea menor, pero que aún estemos en el dominio positivo. Si esto fuera, por ejemplo, no sé, 1.9 entre 3, esto de aquí va a ser positivo, justo por debajo de los 2 tercios, esta parte de aquí va a ser positiva. Pero, ¿qué pasa en esta otra parte? En esta parte de acá, bueno, si esto es igual a 2 tercios, va a ser esta parte exactamente igual a 0, pero cualquier cosa que sea menor a 2 tercios, por ejemplo, 3 por 1 tercio va a ser igual a 1, 1 menos 2 va a ser igual a menos 1, o sea, van a tener números negativos. Por lo que la segunda derivada, cuando x es menor a 2 tercios, justo digamos que a la izquierda de estos 2 tercios, esto va a ser menor que 0. Ahora, el hecho de que tengamos esa transición de algo menor a 2 tercios, que tiene una segunda derivada negativa, y que cuando tenemos algo mayor a 2 tercios tenemos una segunda derivada positiva, esto nos dice que justamente aquí tenemos un punto de inflexión, punto de inflexión, cuando x es igual a 2 tercios para nuestra función original, esta de aquí arriba. Y ahora tenemos otro punto candidato a punto de inflexión, y después ya estaremos listos para graficar. Quiero tener todos los puntos de inflexión, el máximo y el mínimo, y ya tendremos todos los elementos para graficar. Así que ahora vamos a ver si x igual a 0 es un punto de inflexión. Sabemos que la segunda derivada, valorada en 0, va a ser igual a 0, pero ¿qué pasa antes y después de ese 0? Y para que no haya confusiones vamos a dibujar una línea separando estas ecuaciones. Cuando x es mayor que 0, ¿qué le va a pasar a la segunda derivada? Recordemos que esta segunda derivada es igual a 12 por x por 3x menos 2. Me gusta escribirlo de esta manera porque podemos descomponerlo en dos expresiones lineales, las cuales podemos ver de manera independiente si son positivas o negativas. Cuando x es mayor que 0, esto de aquí va a ser algo positivo definitivamente, y esto de aquí, justo cuando estamos por encima del x mayor a 0, tenemos que asegurarnos de estar bastante cerca de este valor. Digamos que este valor va a ser en punto 1, que estamos muy, muy cerca de 0. Así que si esto es punto 1, al multiplicarlo vamos a tener punto 3 menos 2, este va a ser un valor negativo. Así que cuando x está un poquito por encima de 0, la segunda derivada va a ser negativa. Lo segunda derivada de x va a ser menor que 0, la concavidad va a ir hacia abajo, lo que tiene sentido, porque en un punto vamos a llegar a una transición. Así que esto es consistente, desde 0 hasta los 2 tercios vamos a tener una concavidad hacia abajo, y en 2 tercios comenzaremos a tener una concavidad positiva. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando x está justo por debajo de 0, cuando x está apenas, apenas por debajo de 0. Escribimos nuevamente nuestra segunda derivada de f que es igual a 12x por 3x menos 2. Si x fuera igual a menos punto 01 o menos punto 001, todo esto va a ser negativo. Esta parte de aquí va a ser negativa, ya que es un valor negativo, por pequeño que sea que se multiplica por un 12, va a dar un valor negativo. Y esta otra parte, ¿qué va a ser? Bueno, 3 por menos punto 01, va a ser a menos punto 03, menos 2, menos 2 punto 03, definitivamente vamos a tener un número negativo acá, y si se resta de otro número, se va a tener un número negativo. ¿Pero qué pasa si multiplico negativo con negativo? Pues va a dar un número positivo. Por lo tanto, cuando x es ligeramente menor que 0, la segunda derivada va a ser positiva. Quizás esto pueda ser un poco confuso, pero ahora ya tenemos todo lo necesario para hacer nuestra gráfica. Hacemos más espacio aquí abajo y sabemos que cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 1, vamos a escribirlo aquí arriba. Nosotros encontramos que cuando x es igual a 1, la pendiente es 0, segunda derivada de f en 0 es igual a 0. Uy, una disculpa, debí haber escrito esto como la pendiente es igual a 0 y encontramos esto porque nuestra primera derivada era 0, ahí encontramos nuestro punto crítico y sabemos que estamos trabajando con una función cóncava hacia arriba en este punto, cóncava hacia arriba, y esto nos dice que es un punto mínimo, cóncavo hacia arriba, y de hecho podemos tener las coordenadas y hacer la gráfica real, que es el punto de este video. F de 1, ¿a qué es igual? Bueno, vamos a ver nuestra función original, 3 por 1, menos 4 más 2, 3 por 1 a la cuarta, menos 4 por 1 al cubo, más 2, 3 menos 4 más 2, que es un número positivo, nos queda 1. Si ustedes hacen la operación verán que el resultado es 1, así que f de 1 es igual a 1. Ahora, también sabemos que cuando x es igual a 0 encontramos que la pendiente va a ser igual a 0, pero también encontramos que este es un punto de inflexión, la concatividad cambia antes y después de este punto. Así que este es un punto de inflexión, punto de inflexión, donde es cóncavo abajo de 0, cuando x es menor que 0 tenemos la concavidad hacia arriba, nuestra segunda derivada es positiva, y cuando x es mayor que 0 nuestra concavidad va hacia abajo, y no en toda la extensión de x mayor a 0, apenas arriba de 0. Para seguir encontrando las coordenadas tenemos que encontrar cuál es el valor de f en 0, f en 0 es igual... vemos nuestra ecuación, 3 por 0 menos 4 por 0 más 2, entonces nuestra f de 0 va a ser igual a 2. Y finalmente tenemos el valor cuando x es igual a 2 tercios, x es igual a 2 tercios, vamos a ponerlo en otro color. El punto cuando x es igual a 2 tercios, encontramos que este es un punto de inflexión, este fue un punto de inflexión, la pendiente definitivamente no es 0 acá porque es un punto de inflexión y es uno de los puntos críticos. Y sabemos que vamos hacia abajo, cuando x es menor a 2 tercios, nuestra concavidad va hacia abajo, apenas menor que 2 tercios, y cuando x es apenas mayor que 2 tercios, nuestra concavidad, vimos aquí arriba, cuando es un poquito mayor que 2 tercios, encontramos que la segunda derivada es positiva, así que va hacia arriba. Y una vez más vamos a encontrar cuál es el valor de f cuando x es igual a 2 tercios, y de hecho ni siquiera tenemos que hacer un cálculo complicado. Podemos hacer una gráfica muy buena con los puntos que ya tenemos. Ahora vamos a hacer una gráfica en general. Tenemos que dibujar nuestros ejes, aquí voy a dibujar mi punto 0, 1, 2, mi punto 0, 2, vamos a hacerlo en este color, vamos a usar un color diferente, un azul, ahora voy a graficar mi punto 1, 1, este punto de aquí va a ser 1, 1, ahí está, la coordenada 1, 1 y esta es la coordenada 0, 2, y ahora tenemos cuando x es igual a 2 tercios, nuestro punto de inflexión que va más o menos por acá, 2 tercios, aunque no sabemos exactamente cuál es el valor de f de 2 tercios, en este punto verde, coordenada 2 tercios coma f de 2 tercios, f de 2 tercios, y ya que tenemos estos puntos especificados, podemos proceder a hacer la gráfica. Sabemos que cuando x es igual a 1, la pendiente es 0, así que está plano aquí, y después se viene una parte cóncava hacia abajo, que luce más o menos así en ese intervalo, donde se va elevando. Y sabemos que esto se eleva a partir de que x es mayor a 2 tercios, vamos a ponerlo en otro color, y sabemos que en el punto cuando x es igual a 2 tercios, tenemos una concavidad hacia arriba, por eso dibujé esta forma de 1. Cuando x es menor a 2 tercios pero mayor a 0, la concavidad va hacia abajo. Déjenme dibujarlo mejor. Ah, sí. En ese intervalo la pendiente va decrementando. Como pueden ver aquí, vamos comenzando con un punto de pendiente plana, y va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llegue al punto de inflexión donde va cambiando la pendiente, y comienza a incrementarse de nuevo, hasta que llegue al punto en el que se hace la concavidad hacia arriba. Y cuando x es menor que 0, la concavidad va hacia arriba, así que la gráfica luce más o menos así. Y también encontramos que cuando x es igual a 0, tenemos un punto crítico. Aquí la gráfica, la pendiente, es plana, ese es un punto de inflexión, cuya pendiente también es 0. Y esta es nuestra gráfica final. Después de todo ese trabajo, pudimos usar nuestras habilidades en cálculo para encontrar todos estos puntos críticos, estos puntos de interés, puntos de inflexión, para finalmente poder graficar esta función que pues está bastante densa, y más o menos se va a ver así si ustedes la grafican con su calculadora.